Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 2 de octubre, por supuesto, para hablarles de política. En 27 días exactamente, todos los colombianos acudiremos a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Por eso nos acompaña hoy aquí en Semana, Mauricio Tobón, candidato a la gobernación de Antioquia, departamento en donde ha habido mucho movimiento en los últimos días con varias noticias. Doctor Tobón, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, muchas gracias por esta invitación y un saludo para toda tu audiencia. Qué bueno tenerlo aquí en Semana porque, bueno, nos hemos visto, pero virtualmente, ¿no? Así es, Diego. He tenido la oportunidad de estar varias veces en Semana y, bueno, hoy tenemos esta maravillosa oportunidad de hablar con toda Colombia sobre Antioquia. Bueno, doctor Tobón, mire, es que hay tantas noticias que, por supuesto, tengo que preguntárselas primero. ¿Qué opina de la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía? ¿Se mete de lleno a la campaña? Mire, cuando ustedes lo eligen, hay que cumplirle a sus electores y la primera manera es haciendo bien su trabajo y logrando cumplir todo el periodo. Yo creo que esto, de alguna manera, es un hecho que genera desengaño para sus electores. Pero, bueno, pues la ciudad hoy está en un momento difícil. Daniel Quintero mostró durante todo su periodo que no le importaba Medellín. Sus obras así lo muestran. Y hoy, pues no es nada sorprendente para la ciudad. Lo que pasó es otro de sus actos y de sus rebeldías, buscando más pensar en posicionarse, él y su equipo político, que en defender y en construir una ciudad. Es lamentable lo que pasó durante todos estos tres años para Medellín, pero ya por lo menos va cesando esa horrible noche. ¿Y si va a cambiar en algo la campaña? Es decir, ¿la llegada de Quintero realmente sí impulsará a Juan Carlos Upegui o no cambiarán las cosas? Yo creo que irse a la calle de Daniel Quintero seguramente va a mover esta candidatura. Pero hay tanto rechazo hoy en las calles, en todos los estratos socioeconómicos hacia Daniel Quintero, de parte de la ciudadanía, que yo creo que no va a cambiar las cosas. Puede que esto logre juntar a algunos líderes y a algunas personas que hoy no están en la candidatura de Upegui. Pero creo que es hoy muy, muy difícil que por unas vías legales y a través de las urnas le quiten la alcaldía el triunfo a Federico Gutiérrez. Bueno, y pasando a Antioquia, empezamos por Medellín, porque por supuesto Medellín es fundamental para ganar la gobernación. Sin duda se necesitan estos votos. Y también hay otra noticia relacionada y es con Andrés Julián Rendón, quien al parecer va a ser imputado por la fiscalía. ¿Cambia también en algo el panorama para la gobernación? Mire, este es un tema sobre el que yo no me he querido referir, porque finalmente es un tema de la justicia. Solo yo le digo una cosa. Antioquia ha vivido una experiencia muy amarga con Aníbal Gaviria. 400 días de su gobernación lo pasó con medida de aseguramiento. Y Antioquia no quiere repetir esto, porque nuestro departamento hay que recuperarle la grandeza, hay que unir a todos los antioqueños, hay que estar juntos para solucionar esos graves problemas que hoy tiene el departamento. Y no queremos una crisis más de gobernabilidad. Yo le deseo a Andrés Julián Rendón que seguramente salga adelante con esta situación judicial. Él tendrá todas las herramientas y pruebas para demostrar su inocencia. Pero Antioquia hay que recuperar la grandeza y no nos podemos quedar nosotros otra vez teniendo este tipo de problemas como el que ya hemos tenido en este periodo con Aníbal Gaviria. Y dejando de lado ese punto, usted en una entrevista con los colegas del Colombiano dijo que en la campaña había mucha plata, que estaban metiendo muchísima plata. ¿Quiénes? No, mira, acá hay muchos candidatos que están llenos de plata, que hoy están en las regiones cautivando a la gente más con el dinero que con las propuestas para superar sus difíciles situaciones, problemas que hoy pasan. El tema de que no es secreto, Julián Medoya, Esteban Restrepo, el mismo caso de Luis Fernando Suárez. Entonces hoy Andrés Julián Rendón, por supuesto, hoy ellos pues creen que van a ganar con el dinero y no, acá hay que ganar con el corazón pensando en que vamos a llegar a gobernar Antioquia cuidando a los antioqueños, solucionando los graves problemas que hoy tenemos en materia de seguridad, en materia de empleo, teniendo un gobernador que haga presencia en los territorios y sobre todo, como lo he dicho, para recuperar la grandeza de Antioquia, Diego, que es lo más importante hoy. Y esa información que usted denunció, doctor Tobón, ¿cómo la conoció? ¿O lo evidencia usted en el territorio? No, es claro que en el territorio. Cuando usted va a Urabá, usted va al nordeste, usted va al bajo cauca, usted va a algunas partes del oriente antioqueño, se encuentra con que hay hoy líderes políticos que están más por el dinero y por lo que les están entregando que por pensar en la solución de los problemas de sus comunidades. Mire, hoy nuestro departamento tiene graves problemas de inseguridad y hoy es necesario despertar el civismo y acompañar a los antioqueños en el territorio. Para eso va a ser necesario un gobernador que se involucre y esté haciendo presencia permanente con ellos y con las fuerzas militares y de policía. Pero un gobernador que llega comprando conciencias, un candidato que le va a pagar a la gente, un candidato que le entrega el tamal, pero ya no es el tamal, sino los billetes de 100 mil, pues simplemente la comunidad que entienda que no van a tener un gobernador con compromiso, sino simplemente una persona que llegó a hacer un negocio para llenarse sus bolsillos y el de sus amigos. A punta de contratación pública, Diego. Claro. Doctor Tobón, ¿qué pasó con esa alianza con Juan Diego Gómez? Y se lo pregunto porque, pues, Federico Gutiérrez siempre ha intentado, digamos, como integrarlos a ustedes, lograr una candidatura única alrededor de ustedes. Él eligió a Andrés Julián Rendón, pero sin duda el tema judicial de Rendón podría complicar un poco las cosas. En ese sentido, ¿no podría en este momento revivirse esta alianza suya con Juan Diego Gómez, por ejemplo? Mire, Diego, yo voy a votar por Federico Gutiérrez, porque es hoy el mejor candidato que conoce a Medellín, que ha demostrado tener una vida púlcara, decente, y voy a votar por él pensando como una persona que ama a Medellín. Y porque sé que va a ser el gobernador de Antioquia y con él voy a poder hacer una buena llave para rescatar Sabia Salud, que es la salud de 1.700.000 Antioquiaños, que está bien en riesgo, para hacer el tren del río entre la estación Poblado y Barbosa, para poder hacer el túnel al aeropuerto y para poder terminar hidrituando. Tenemos que tener una buena sociedad con Federico Gutiérrez. Yo voto por él y espero que muchos de sus seguidores también voten por mí. Ahora, con Juan Diego tenemos una buena relación, estuvimos conversando, pero efectivamente no nos pudimos poner de acuerdo. Es que ya por el tarjetón no es muy difícil. No, no, es que es imposible, Diego. Es que usted a la opinión pública, usted ya no puede decirle, no, mire, es que yo estoy apoyando a fulanito o fulanito me apoya a mí. Simplemente eso nos llevaría a confundir tanto a la gente, que no terminaría siendo beneficioso. Yo quiero invitar a todos los antioqueños a que voten por Mauricio Tobón. Voy a llegar a cuidar de Antioquia, a cuidar de ustedes, a darles tranquilidad, seguridad, paz, posibilidades para el empleo y el progreso. Y mi alianza es con ustedes, mi alianza es con los ciudadanos para seguir avanzando y progresando. ¿Usted cree en las encuestas, doctor Tobón? Mire, sin duda, cuando se hacen con rigor y con técnica, yo creo en las encuestas. Pero lamentablemente Antioquia es un caso sui generis en este momento. Encuestas manipuladas, con firmas que no se conocen, mostrando resultados completamente distintos. Entonces se han sumado muchas cosas, muchos males en Antioquia. La política cargada de plata, comprando conciencias, comprando encuestas que, como le digo, transforman la realidad. Y para mí, sin duda alguna, la gran encuesta es el 29 de octubre, con el voto de esos ciudadanos independientes. Yo no voy avalado por un partido político, yo me avalé por firmas, porque creo que los partidos políticos no le han solucionado a la gente sus necesidades y sus problemas. Y que la normalidad es tener un ciudadano, un buen ejecutivo, que haga bien las cosas. Entre tantos problemas que hay en todo el país en este momento, doctor Tobón, uno de los asuntos que más preocupa es el de la seguridad. Eso no hay duda que en este momento a toda Colombia la tienen preocupada. En todas las regiones hay problemas de seguridad. En el departamento de Antioquia, ¿usted qué haría para solucionar este asunto? Las bandas criminales, todo este tipo de delitos que vienen en aumento, las extorsiones, todo esto. Diego, mire, en Antioquia están todas las bandas criminales nacionales e internacionales que tienen presencia en Colombia. Menos el grupo de Iván Mordisco y la segunda Marquetalia. O sea, están todos. ¿Qué requiere de eso? Requiere de un gobernante que asuma la defensa de sus ciudadanos, que se meta en el territorio, que con civismo acompaña a las fuerzas de policía y fuerzas militares para que la gente vuelva a creer en su policía, para que la gente crea en su ejército. Y podamos atacar todos estos temas que habían desaparecido. El robo de ganado, las extorsiones, los secuestros. Por supuesto, necesitamos tecnología. Necesitamos ver cómo tenemos una mayor cantidad de policías. Y necesitamos también atacar el hambre y atacar la corrupción. Porque es que hay algo que es claro. Un ladrón en la calle lo elige a usted como su víctima. Y usted, cuando elige a un corrupto, está eligiéndose usted al ladrón. Entonces, mire qué antagónico es el tema. La gente pide seguridad, pero con su voto terminan eligiendo un delincuente. Porque el que compra un voto clarísimamente es un delincuente. Entonces, yo creo que hay que apelar al civismo, hay que apelar a la conciencia ciudadana, hay que apelar a la gente para que nos apersonemos de esos procesos y la seguridad la construyamos entre todos, brindándole oportunidades y posibilidades a la gente. Doctor Tomón, usted siempre ha sido claro en que en Antioquia debe existir un frente, o mejor, un bloque que le haga frente al petrismo. Si usted llega a ser gobernador, ¿cómo sería su relación con el presidente Gustavo Petro? Pero en este momento la relación del mandatario con los gobernadores y alcaldes es casi nula, no existe. En todo el país. En todo el país. Y con el único es con Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. Así es. O sea, solamente con un solo gobernador de los 32. ¿Cómo sería su relación con el presidente Petro? Quiero contarle, nosotros estamos terminando las autopistas 4G, ya llevamos casi 15 años sin su construcción, y faltan algunos recursos a través de la ANI para terminarlos. Acaba de decir Gustavo Petro que no pone un solo peso para terminar las vías de Antioquia, las 4G. Acaba de existir una reclamación de tener un mayor pie de fuerza, ya dijo que él no pone un solo peso para tener más policías en Antioquia. Antioquia está hoy relegada por el gobierno nacional, que requiere tener un buen alcalde, y por eso voy a votar por Federico Gutiérrez, un buen gobernador que se apresone estos problemas, y ver en la institucionalidad cómo logra manejar bien las cosas con el gobierno nacional para poder acceder a esos recursos. Pero esa no puede ser la excusa, como la vienen usando algunos, y es que si no estamos a favor del presidente Petro por todo lo que ya les he explicado, pues simplemente no podemos gobernar Antioquia. Por el contrario, quienes no estamos de acuerdo con él somos los llamados a cuidar y a proteger Antioquia para poder salir de estas dificultades que tenemos, y que como le estábamos diciendo, nos obliga a ver antes cómo hacemos mucho más eficiente el trabajo de las regiones para poder desarrollar todo ese tipo de obras y programas que están pendientes hoy por ejecutar. Claro, pero como está diseñado nuestro estado, doctor Tobón, pues el gobierno es el papá. Así es. Y los departamentos son los hijos. Ahí hay un tema muy importante, y es, yo venía hablando del tema de Colombia Federal, de Antioquia Federal. Esa discusión se abrió en mayo con los gobernadores de toda Colombia para pensar en un país federal. Yo creo que a partir del 1 de enero lo voy a hacer con los gobernadores ya ejerciendo desde el 1 de enero para buscar una Colombia Federal. Hay que buscar que este país tenga ese esquema que también llevan en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en México. Porque mire, le pongo un ejemplo. Antioquia envía al gobierno nacional, Diego, 27 billones de pesos y solo recibe 4.5, eso es menos del 15%. Entonces, estamos obligados nosotros a tener una Antioquia que, a pesar de producir unos muy buenos impuestos, tiene unos recursos muy limitados para poder invertir. Por eso yo creo que es necesario revisar el modelo federativo y por eso he insistido tanto en el tema de Antioquia Federal. Tocó un tema muy importante, el de las vías 4G. Escuchamos la semana pasada, creo que fue el ministro de Transporte, William Camargo, hablando sobre este asunto. Y la verdad, preocupó mucho, no solamente a los antioqueños, sino también en otras regiones del país. ¿Será que el gobierno Petro no entiende que es que las vías también son desarrollo para las regiones? No, mire, es que este es un gobierno que el populismo no lo deja mirar más allá de sus narices. O sea, ellos piensan que es una excusa muy pendeja. Dicen, por ejemplo, que la gasolina con subsidio favorece las Toyotas cuando el 70% de los colombianos se mueven en motocicleta. Y cuando el 70% de las Toyotas las tiene es el Estado. Y cuando el 70% de las Toyotas están en el Palacio Nariño y están en el Estado. Un gobierno que dice que las vías son para los ricos, que para ir a pasear, y no se da cuenta que las mercancías de los campos y la posibilidad de este país progresar es a través de las carreteras. Estados Unidos hoy tiene grandes carreteras, el mundo desarrollado tiene grandes carreteras. Por eso se mueve el progreso. Antioquia venía en una senda con Colombia avanzando en tener unas mejores vías, pero ahorita en un momento otro no las quieren apagar. Entonces hay que defender eso, hay que terminar esas vías. Un gobierno que tiene 22 billones de pesos más de impuestos de cuenta de la reforma tributaria y que entonces los van a quemar en populismo, los van a quemar en campañas políticas. ¿Los van a quemar en qué? Porque el país con esa plata podría invertirse en progreso, en tranquilidad para nuestros empresarios, en posibilidades de más empleo, de una mejor educación, de más salud para todos los colombianos y los antioqueños, en tener una mejor infraestructura de Colombia, de puertos y aeropuertos, pero este es un gobierno que va definitivamente en un camino completamente contrario al que van a los ciudadanos. Claro, porque mire usted que los colombianos que somos tan pinchados como se dice y miramos a los ecuatorianos a veces por encima del hombro, en Ecuador las carreteras son perfectas. Perfectas, en Perú igual. Exactamente. En Perú igual. Y usted se va hoy a Chile igual y donde estamos más atrasados en materia de infraestructura vial en Sudamérica somos pues en Bolivia, Paraguay y Venezuela que ha tenido una buena infraestructura vial, una buena infraestructura vial se ha ido también quedando. Pero mire que es increíble, Venezuela que tiene más de 20 años de una dictadura y las carreteras están perfectas. Entonces cuando usted va a ver, la peor infraestructura vial de Sudamérica la tiene Bolivia, Paraguay y Colombia. O sea, lo cual es completamente dramático. Usted ya sea Europa del Este, que eran países que estuvieron en el atraso durante 70 años y la infraestructura vial que han construido es una cosa de locos. Y por la infraestructura vial es que se mueve el progreso, es que se mueve la economía. Y para promover el turismo, que es lo que ha dicho el gobierno. Por supuesto. O sea, si nosotros queremos tener turismo, si queremos llegar, que acá sea un destino para la inversión extranjera directa, tenemos que tener carreteras, tenemos que tener puertos, tenemos que tener aeropuertos. El crecimiento económico se logra con la inversión. Y si nosotros simplemente no facilitamos las condiciones para poder tener una buena competitividad, no vamos a tener inversión. No vamos a poder sacar a la gente el desempleo, porque nosotros el desempleo lo convertimos, el crecimiento económico en empleo sin posibilidades para la gente, si hay esas condiciones. Que es lo que yo quiero, llegar a Antioquia para brindar tranquilidad a la institucionalidad, para brindar tranquilidad a la inversión y poder tener las mejores condiciones para poder atender la pobreza que hoy tiene el departamento del hambre, que hoy tiene el departamento y la falta de empleo. Le vi por ahí un video y quiero preguntarle esto porque uno ve que a veces hay agresiones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y en un debate usted lo defendió, aclarando, mire, yo no soy el candidato del uribismo, ta, 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 pero hay que reconocerle a Álvaro Uribe lo que ha hecho por Colombia. ¿Por qué? Mire, estábamos en un debate en Urabá, en apartado. Esa es una región de Antioquia que ha sufrido mucho. Una región que la violencia dejó mucha sangre, derramamiento de sangre, una región que cayó en la pobreza absoluta al no existir inversión en ella y Uribe, Álvaro Uribe en su gobierno recuperó a Urabá, derrotó a la insurgencia, derrotó al paramilitarismo y permitió que volviera la inversión, que volviera el progreso, que volvieran los empleos, que volvieran las posibilidades para la gente de Urabá. Y simplemente en ese debate, pues por pura campaña, se dedicaron a insultarlo. Y yo le dije, mire, Álvaro Uribe es un hombre que con sus problemas, con sus dificultades, con todo lo que tiene por decirse de él, pues hay que reconocerle que también ha hecho cosas buenas y muchas de las cosas buenas las hizo por Urabá. Y eso fue lo que yo quise manifestar, que no solamente era por una campaña política destruir una persona que también ha hecho cosas buenas por una región tan importante como lo es Urabá. Pues doctor Tobón, nos vamos porque usted tiene un vuelo, se regresa a Medellín, pero antes de irse, cuénteles a los habitantes del departamento de Antioquia por qué deberían votar por usted. Mire, quiero decirle a todos los antioqueños que es hora de recuperar la grandeza de Antioquia, que es hora de recuperar la esperanza, las posibilidades, de trabajar por el crecimiento económico para que haya muchos más empleos en Antioquia, de recuperar la seguridad para que la gente pueda trabajar, vivir el campo, puedan estar en sus cultivos sin ningún problema, recuperar la esperanza para que los jóvenes sepan que se van a poder emplear y van a poder tener futuro en Antioquia, recuperar el dinero de los impuestos para poder invertir en infraestructura educativa, vial, de salud, es devolverle las posibilidades a todos los antioqueños con confianza, donde Mauricio Tobón es el candidato de la gente, de los ciudadanos, yo no le pertenezco a ningún jefe político, ni a ningún partido político, le pertenezco a la ciudadanía, por eso quiero llegar para cuidar de Antioquia y para cuidar de ustedes con confianza y con trabajo por una Antioquia unida y una Antioquia grande. Pues doctor Tobón, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y ustedes también por acompañarnos, ingresen a www.semana.com, allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo y además un especial en donde encontrarán, un especial multimedia, en donde encontrarán toda la información de los candidatos de los principales departamentos y ciudades capitales para que definan por quiénes van a votar el próximo 29 de octubre. Que estén muy bien.